Está jugando a un nivel celestial. Octava jornada del torneo de leyendas y te traigo una de las partidas más relevantes de la jornada, donde chocan dos de los líderes del evento. Se enfrentan con Blancas, Magnus Karls en Gran Maestro Noruego y Campeón del Mundo, y con Negras, Ian Neponiachi, Gran Maestro Ruso, uno de los mejores jugadores del mundo hoy, conocido cariñosamente como Nepo, ya que su apellido es un verdadero trabalenguas. Esto corresponde a la segunda partida del match. En la primera te comento que hubo tablas. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 5 cursos de aperturas totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Karlsson con D4 e Ian Neponiachi, caballo F6, defensa india. Sigue esto con C4, G6, caballo C3, D5. Y el ruso plantea la defensa Grunfeld, donde es uno de los mayores expertos a nivel mundial, junto a su compatriota Peter Swidler, y yo agregaría un tercero, el francés Maxime Bachir Lagrave. La idea de las negras con esta defensa es conceder a las blancas el adueñarse del centro con sus peones, para luego atacar a dicho centro blanco con golpes desde el fondo del tablero, así como con la jugada estándar C5. Ya lo verás. Continúa esto con caballo F3, alfil G7, C por D5, caballo por D5, E4, caballo por C3, B por C3. Y acá tenemos el poderoso centro blanco que las negras voluntariamente han permitido. Sin embargo, ahora mismo empiezan los golpes contra él. C5, jugada que tiene como finalidad el incrementar la potencia del alfil de G7. Lógicamente sería un error de las blancas capturar al peón negro, ya que caería la torre blanca de A1. Así es que éstas deben seguir consolidando su posición y por tanto, el campeón del mundo juega torre B1, activando esta torre por la columna B, amarrando además al alfil de Dama de las negras debido a que el peón de B7 está siendo amenazado. Entonces siguen las negras con enroque, las blancas alfil D2, C por D4, C por D4, Dama A5, jaque, alfil D2, entregando a las blancas un peón a cambio de ganar en desarrollo e iniciativa. Acá también es posible el jugar Dama D2 para impedir la caída del peón de A2, pero luego de Dama por D2, jaque, alfil por D2 y B6, las negras igualan sin dificultades. Y las blancas, al no tener dama, verán muy difíciles sus posibilidades de poder atacar. Es por eso que lo más jugado es lo que ha hecho Carlsen de ceder su peón de A2, con la jugada alfil E2. Entonces sigue la partida con Dama por A2, Nepo tiene ahora un peón de ventaja, las blancas juegan en roque, alfil G4 amenazando alfil por F3, seguido de la ganancia de un segundo peón en D4. Así es que alfil E3 para protegerlo, caballo C6, tocando en D4, otra vez, D5, caballo A5, alfil G5 tocando en E7, dama A3 protegiendo a dicho peón, torre E1, alfil C3 atacando a la torre, dama D3 clavando al alfil e impidiendo entonces un alfil por E1, torre Fc8, torre E D1, D6, H3, cuestionando al alfil. Y si bien la máquina pone como primera opción que las negras deben capturar en F3, el ruso decide jugar alfil D7, que también es muy razonable. Es que, a ver, humanamente hablando, conservar la pareja de alfiles parece casi de sentido común. Además, la posición negra luce muy sana. Esto está igualado hasta ahora, señoras y señores. Sigue la partida con torre Dc1 y ahora F6, que se constituye en el primer error de la partida. Esto solo debilita el refugio de su rey, dejando tanto casillas blancas como negras totalmente debilitadas, sobre todo considerando que el alfil de negras de Nepo está por fuera de ese fianqueto que ya está totalmente vulnerable por lo demás. Acá lo recomendable en lugar de F6 era el jugar alfil B4. ¿Por qué? Porque el alfil se mantiene activo y además defiende al peón D7 y también planteando la posibilidad de algún cambio de torres en la columna C. Así es que, primer error en la partida es de Nepo. F6 deja, como ves, un montón de casillas débiles en su propia posición. Sigue esto con alfil D2. Alfil B2, torre por C8, jaque, torre por C8, dama A6, tocando a la torre y al peón de A7. ¿Y qué es lo que hace Nepo? Dama A2. Esto es impreciso porque al parecer Nepo Niachi no se entera de una táctica con la que saldrá Magnus ahora. Por tanto, acá una jugada como torre C7 parecía lo más simple, pues se quitaba de la amenaza al tiempo que protege a su peón de A7 y si alfil F4, las negras libran de esta amenaza con dama A2, tocando a la torre de B1 y luego un torre 1 alfil C8 tocando a la dama. Entonces, tras dama D3, la torre zafa de la amenaza del alfil de las blancas con torre C5 y a pesar de la posición inferior, las negras resistirían más y mejor. Pero bueno, en la partida se ha jugado este dama A2 y entonces lo que probablemente Nepo omitió, torre por B2. Y esto fue lo que, como dije, se le fue al ruso, al parecer. Entonces sigue la partida con dama por B2 y ahora dama por A7. Y fíjate, hay calidad de menos para el noruego, pero gran ventaja posicional a su favor por la excelente coordinación de sus piezas versus la pésima coordinación de las piezas negras. La amenaza ahora es la captura del alfil de D7. Y si este se quita, caerá el importante peón D7. Sigue la partida con dama A1 jaque, rey H2, dama A4 tocando en E4, alfil D1. Magnus sacrifica su alfil, pero a cambio de poder capturar el de D7 y que caiga luego el de D7, el peón D7. Recuerda que esa es la clave de esta posición. Sigue la partida con dama por D1, otro error del ruso. Y es curioso, porque si te fijas, tiene más tiempo en el reloj que el noruego. Si bien es una pieza por pieza, recuerda que estos cambios, tal como dije, solo favorecen a las blancas. Por tanto, en lugar de dama por D1, lo mejor era jugar dama C4, entregándole alfil. Pero es que tras dama por D7, la idea sería continuar con dama C7 jaque forzando el cambio de damas. Y tras dama por C7, de torre por C7, bueno, las negras tendrían como misión resistir tanto como pueden en este final, que igualmente sería ventajoso para las blancas. Pero en la partida se ha jugado dama por D1, que como dije, es otro error del ruso. Sigue Magnus con dama por D7, amenazando a la torre. Dama C2 protegiéndola. Dama E6 jaque, rey H8, D6. Por supuesto que hay que abrir más líneas para que las restantes piezas blancas se sumen al ataque. ¿Y por qué digo abrir líneas? Porque lógicamente las negras deben de capturar este peón. Entonces sigue la partida con E por D6. Dama por F6 jaque, rey G8. Y ahora alfil H6, amenazando descaradamente un mate en G7. Por tanto, dama C7 para impedirlo. Dama E6 jaque, rey H8, caballo G5. Y ante esto, Ian Neponiachi abandona la partida. El motivo es que se amenaza caballo F7 jaque con descubiertas mortales. Las negras tendrían que entregar su dama. Y eso ya no sería digno para un gran maestro de la estirpe del ruso. Magnus Carlsen continúa su paso triunfal por este torneo, pues en 8 matches ha ganado los 8. El nivel del campeón del mundo es superlativo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, acompáñame al sitio oficial de este torneo para ver cómo va este match y los restantes de este evento. Bueno amigos, aquí en el sitio de Chess 24, el sitio oficial que cubre este torneo, tenemos que se está jugando la tercera partida ya entre Neponiachi y Carlsen. Como ven, el marcador está 1.5 a 1.5. Les comenté que había sido tablas la primera. Acabamos de ver la segunda con triunfo de Carlsen. Y entonces podemos ir viendo otros matches. Por ejemplo, Peter Swidler, acá a la derecha puedes ver 1.5 a medio de Vladimir Kramnik. Así es que va ganando Peter Swidler. Ani Giri, 1.5 sobre Vasily Banchuk. Vichy Annan perdiendo ante Ding Liren. Y finalmente Peter Leco perdiendo hasta ahora ante Boris Gelfand. Recuerda que en la tabla de posiciones estaba más o menos claro que hoy ha sido un duelo de líderes. Magnus Carlsen e Ian Neponiachi. Así es que Magnus Carlsen se sigue despegando en la tabla y recuerda que esto no termina una vez acaban todas las rondas. Los cuatro primeros clasificarán a semifinales. Y entonces tenemos que de momento los cuatro clasificados estarían siendo Magnus Carlsen, Ian Neponiachi, Ani Giri y Vladimir Kramnik. Pero bueno, aún quedan algunas rondas. Estamos hablando que son 10 jugadores y estamos en la octava. Así es que queda la última que se jugará el día de mañana. Luego el día 30 hay descanso y entonces luego de eso viene la semifinal donde estarán, como dije, los cuatro mejores de este evento. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron James Scherres, Jaume Serra, Daniel Martínez, Aime Jocel, Hugo Coaquira, Carlos Alberto Pérez, Tony Núñez, Wizard Zombie, Yulisa Castañeda, Carlos Mario Sarmiento y Harold Inquil. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios del video estreno anterior, son 5 y paso a mencionarlos. Wizard Zombie como siempre establece un diálogo. Ding dice, yo soy el guerrero dragón, el wifi de China, no, yo soy Iron Man. Maxi Bogues, que es como el nombre que ocupa Magnus Carlsen en Chef 24, ¿verdad? Dice, muy buena partida de dos verdaderas leyendas del ajedrez. Saludos, 5. José Jiménez nos dice, este video y las partidas de Ivanchuk me ha dejado claro que Lelo no determina si un jugador es mejor o peor que otro. Click Falso dice, Si siguen a valiente dragón, casi nunca se ve en la superélite. Y finalmente, James Cherres dice, después del 3-1 a favor de Ivanchuk, Vladimir Krami se levantó exclamando, váyanse todos a la A y ustedes ya saben lo que sigue, ¿verdad? Bueno, recordarte también que te puedes convertir en miembro del canal haciendo click en el botón unirse cada día son más miembros en este canal. Y fíjate que hay dos beneficios. Primero, estas coronas de fidelización, donde todos te van a reconocer como miembro y además, video clases que van en directo beneficio de tu progreso ajedrezístico. Así es que no lo dudes y conviértete en miembro. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están acá abajo en la descripción y por supuesto mantente con la campana activa, así te enteras de la publicación de una nueva partida inmortal de ajedrez. Un abrazo y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.